Que al video de aquí, que le estaban acostando y después que se lo llevó en el carro y que le dio un tiro y lo dejó tirado en un monte cerca por la piscina entonces lo estábamos buscando Tú dices por un vape, pero ¿quién fue que se lo llevó? Es un militar, he mencionado Jonathan, porque no lo conocemos y que es de la capital pero lo que queremos es que él aparezca, que sea con vida o sin vida Atención a las autoridades de La Vega a este caso Ese muchacho que están viendo ahí en la foto, en el en vivo supuestamente, según lo que estas personas están diciendo que son familiares y allegados, enfócamelo ahí por favor supuestamente fue rectado por alguien y están presumiendo lo peor Aquí se está hablando de que le propinaron un impacto de proyectil y que lo dejaron tirado en un monte, repito Atención a las autoridades, se está hablando de un racto a este hombre que están viendo en la foto y que supuestamente le propinaron un impacto de proyectil y que lo tiraron en un monte y hasta el sol de hoy no se sabe de él según declaraciones de estas personas que están aquí ¿Tu nombre? Ideli García Cuéntame desde el inicio, ¿qué fue lo que pasó con ese muchacho? Primeramente, ¿cuál es el nombre de él? Gabriel Vázquez ¿Qué pasa con Gabriel? Que él se desaparece y vemos que ustedes están todos aquí en comitiva En conclusión, él no vivía allá en la casa Entonces, él estaba compartiendo con unos amigos en una piscina Entonces, él dijo que se había robado un vape y el dueño del vape lo estaba acostando y le estaba dando golpe Que al video de aquí, que él estaba acostando y después que se lo llevó en el carro y que le dio un tiro y lo dejó tirado en un monte cerca por la piscina Entonces, lo estábamos buscando Pasamos la madrugada de la noche buscándolo y no lo encontramos Cuando tú hablas de que alguien se lo lleva y le propina un impacto de proyectil ¿De quién estamos hablando? ¿En qué vehículo era? Todo se originó, tú dices, por un vape ¿Pero quién fue que se lo llevó? Es un militar, mencionado Jonathan porque no lo conocemos y que es de la capital Pero lo que queremos es que él aparezca, que sea con vida o sin vida Y hay unos cuantos videos aquí, está el carro, sale la placa y todo Ustedes tienen unos audios comprometedores, ¿de quiénes son? De él ¿Quién es él? De mencionado Jonathan, el militar y él diciendo como que le había dado un tiro ¿Puedo poner? ¿Cuándo ocurrió todo eso? Vamos con los audios ahora ¿Cuándo fue que ocurrió todo eso? Eso fue como el jueves en la noche Pero como él no vive en la casa, no teníamos conocimiento de lo que había pasado Entonces, unos videos, los videos que están ahí, como que se hicieron viral y lo estábamos viendo Entonces, ayer fue que nos dimos cuenta sobre eso ¿Ese muchacho que está ahí en la foto, ha tenido problemas de delinquir y eso en el pasado? No, nunca, él es un muchacho sano Entonces, la desaparición y el problema que él tuvo con el que tú estás diciendo El militar, todo vino supuestamente por un vape Ajá ¿En qué piscina fue que se originó eso aquí en La Vega? En Arenoso, donde Coutodio ¿Hasta el sol de hoy ese muchacho no aparece? No Vamos a proceder a escuchar los audios Atención a mis seguidores, vayan compartiendo esta información Aquí está la madre, vamos a hablar con ella en breve Pero mientras tanto, ¿de quiénes son los audios? Del militar Vamos a escuchar ¿Por qué no? Yo soy bien Venga, yo no gustaba un lío Ah, entonces, ¿por qué tú lo madrina? Ahora, ahora no quieres decir dónde está Porque está la matita, va en la ubicación Exacto, mi hermano, ¿dónde está? Pero entonces, si tú saliste con él, si tú no eres de La Vega Cuando tú saliste, tú dices, mire, yo salí por ahí en calle Y ya, lo entra hiciste, tirado ya Claro Ese lleva el suyo Pero que ya buscamos todo el cortonado, caballero Ah, pues entrégate, pues si tú no le hiciste nada malo Tú lo que tienes que hacer es venir, entregarte ahora mismo Y decir, mire, voy camino para el corte y entregarte, caballero Yo creo que el mismo muchacho, Fernández, está ahí Cuando el mismo pueblo está hablando conmigo, que el pueblo me conocí Y yo el mismo me dijo, aquí les encontré ¿Qué hago? Díganme, mejor esperen Que yo no estoy dando lo que ando Yo estoy dando la cara Porque no soy un mismo loco que están tratando Ni tampoco que yo ando encondiéndome Yo vine para la hospital y subo todo bien Porque yo tengo que venir a trabajar aquí Y yo me llamo, ayudándolo, buscamos, dando la cara Como tengo que estar Ni siquiera me llamó, estoy aquí y está de abajo Dice, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es eso? No hay nada No hay nada Yo dije, no hay nada que me acredite, caballero No hay nada que me acredite de que usted lo dejó ahí ¿En dónde yo puedo buscar una cámara que diga que acredite que yo lo veo? ¿No? No, 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 no. Me escucha, me escucha. Me escucha. Yo hice y te entiendo tu posición, ok? Ahora está entendido. Yo, todo el más preocupado ahora es el termismo. Ok. ¿Quién hay que resta de aquí a esa muchacha no como a pareja, no? ¿Tú crees que yo no se la vuelta que prácticamente se está ponlando? Ya lo sabes. Ah, pues como tú no estás... Como tú no estás en esa vuelta, para. Usted lo que tiene que hacer, le da el nombre suyo completo ahora mismo, le da su nombre completo. Mi nombre lo tiene en la policía, mi nombre lo tiene en la policía completo, tenemos que ver el que hay. ¿Tú crees que yo lea a alguien que anda lo que anda lejano? Está bien, es que tú no me estás acreditando nada de que yo sepa que tú no le hiciste nada, que lo dejas creer. Dime, ¿en qué me acredites? Yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo. Y una vez, muchas veces, es una cosa, señor, usted dijo que le sentimos fuera, y un torio, y la policía ya dijeron, usted le lleva a la madre, sube su plato, y usted le trae a la madre, que no perdón la diga su plato. Y usted no va a ser para que se vaya a la gente a la gente, debemos pasar el cambio de ese palato de Dios. Entonces, cuando usted cree que va a decir que se vaya a la gente, cuando vaya a la gente, se van a ver. Entonces, lo que tú pudiste entender en ese audio, para que los seguidores entiendan, ¿qué es lo que se habla ahí? Lo que se habla ahí es como que él le da un tiro en el pie y lo deja tirado por ahí. ¿En un pie? ¿Él afirmó eso ahí? Ajá. Luego de que, eso fue una llamada que ustedes grabaron, ¿cómo fue todo eso? Sí, la llamada la grabamos, él lo llamamos y lo grabamos anoche. ¿Cómo ustedes consiguen el número de ese supuesto militar? Fue que nos lo enviaron unos muchachos que trabajaban con él. ¿Cuándo echan de menos al joven que está desaparecido? Ayer. ¿Y está desaparecido desde el jueves? Ajá. ¿Hoy es sábado? Sí. ¿Qué le dicen a ustedes las autoridades? ¿Hay personas detenidas? Sí. ¿Cuántas? Dos. ¿Por qué lo están investigando esas personas? ¿Qué tienen que ver con la desaparición de este muchacho? Porque ellos estaban en la piscina compartiendo con él, entonces en el video sale el dueño del local, de la piscina. ¿Haciendo? En eso, él estaba como diciendo, hay que buscar el vape, que él lo tenía, que él estaba fumando de vape, y lo estaban así. Y sale en otro video donde el supuesto mencionado Jonathan, está con un lapito así en la mano y lo lleva adelante. Y después dicen, los que están detenidos, que él se lo llevó en el carro, y de ahí no supieron más. El carro es color blanco, veo que también ustedes tienen placas, ustedes tienen todo. ¿Quién fue quien grabó todo eso en ese momento? No se sabe, pero yo creo que fue una de las que estaban allá mismo compartiendo con él. Doña, usted como madre del desaparecido, ¿qué palabras le tiene al público y a las autoridades? Bueno, yo lo que quiero es que aparezca, que aparezca con vida o sin vida. ¿Que aparezca con vida o sin vida? Sí, que eso es lo que queremos, que aparezca. De el nombre correcto de él. Gabriel Acosta. ¿Gabriel vivía con usted? No, él no vivía conmigo. ¿Cómo se comportaba él? ¿Qué tipo de persona era su hijo? Era una buena persona, se bebía su traguito a veces. ¿Él estaba acostumbrado a ir a esa piscina? Él le había ido, sí, varias veces. Se está hablando que todo esto se originó por un tema de un vape. Le pregunto a usted como madre, ¿su hijo había robado en otras ocasiones o nunca se había visto vinculado a nada que tenga que ver con hecho delictivo? No, hasta ahora no. ¿Él tenía hijos? No. Háganle un llamado a las autoridades de aquí de La Vega, porque en este caso ustedes me han recurrido a mí, me están llamando de anoche, hoy fue que tuvimos la disponibilidad. Y háganle un llamado para que esto se resuelva, porque ustedes dicen que tienen dos personas detenidas y que quieren que su hijo aparezca de las dos condiciones que usted dijo. Ajá. ¿Qué es lo que queremos que aparezca y que él diga dónde lo dejó? Que diga que aparezca. ¿Qué es usted de él? Abuela. Abuela, cuéntame, doña. Lo que queremos es que el muchacho aparezca donde él lo dejó. Donde él lo dejó. Flaco, ven fuera de cámara, tú no vas a salir, tú no vas a salir, tú no vas a salir. Señores, es que es lamentable que uno trate de coger un caso y haya gente que por ser pendejo, no quiere andar en la cara. Aquí están las familias de este muchacho, Gabriel, ¿verdad? Vayan compartiendo esto, ahí tienen la foto, tienen el número de teléfono que se va a quedar plasmado en el video. Este muchacho se encuentra desaparecido. Presuntamente, según las acusaciones que ellos están haciendo, alguien se lo llevó en un vehículo donde presuntamente no ha vuelto a ser visto jamás. Esta muchacha aquí ha dado unas declaraciones serias que las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Todo esto vino por un conflicto de un tema de un vape, el muchacho se desaparece, se está hablando que le propinaron un disparo, lo han buscado por cielo y tierra aquí en la vega y no aparece. ¿Tú quieres agregar algo? Sí. Yo quiero mostrar el video donde sale. Vamos a ver si tú puedes poner el video, Eduardo, más o menos donde se ve. No hay problema de disparo ni nada de verdad. No hay problema de disparo ni nada de verdad. Bueno, ahí tienen esas personas las evidencias de este caso que ha cogido un giro no muy favorable, desaparecido desde el jueves. Ahí tienen el número de teléfono, se llama Gabriel, de aquí de la vega. ¿Qué pasos van a dar ya para finalizar aquí? Vamos a poner la denuncia ahora para esperar que las autoridades hagan su trabajo. ¿Reiteras que hay dos personas detenidas? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ideli García. ¿De qué sector es él? Y ese video, ¿dónde fue que se grabó anoche? Es de las Martínez y ese video fue en Arenoso. ¿Repíteme tu nombre? Ideli García. Señores, vayan compartiendo esta información. Aquí está toda la familia, la comunidad, amigos y cobardes que no quieren hablar porque lo voy a decir así responsablemente porque yo no soy relajo. Porque si usted va a apoyar una causa y usted por lo menos enfrentó a la persona que usted está acusando, lo menos que debieran estar en la cara porque ya las pruebas, ellos tienen audio, tienen video, tienen todo. Y esperemos que este muchacho aparezca con vida. Una situación muy difícil. Él es residente en el sector de Las Martínez, aquí en La Vega. Desde el jueves está ocurriendo esta situación de esta desaparición de este muchacho. Nada, señores. Gracias por estar ahí en el en vivo. Son tres mil y pico de personas a esta hora de la mañana, siendo las 10 y 41. De este día presente. Así va la situación y esta fue una más de la leyenda. Señores, vayan compartiendo esto. A ver en qué termina este caso. Y uno quiere saber el paradero de este muchacho. Ahí tienen la foto, tírenle captura, compártanla. Y denle a me gusta el video, señores. Seguimos ayudando a esta causa. Me voy.